Son dos de la mañana y un menor de los Palau nada de salir de la casa de Flavia. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Austin Palau pasó la noche en casa de Flavia Lau tras besarse apasionadamente. Una buena bebida, todo se olvida. El programa Amor y Fuego difundió el ampai completo de Flavia Lau y Austin Palau, quienes habían iniciado una relación sentimental ahora que Luciana y Patricio Parodi ya no se esconden. De acuerdo a las imágenes que difundió el programa de espectáculos, Austin habría pasado la noche en casa de la modelo que se encuentra ubicado en San Isidro. ¿Y cómo se dio este encuentro? El último lunes, Flavia Lau y Austin Palau llegaron hasta un departamento de surco donde se reunieron con unos amigos. En medio de la conversación, el ex enamorado de Luciana Foster y la ex enamorada de Patricio Parodi se besaron apasionadamente delante de sus invitados. A la medianoche, la pareja sale rumbo y se dirigen hasta la casa de Flavia Lau en el distrito de San Isidro. Por la bulla en el interior de la casa, llegó personal de serenazgo, pero nadie salió a recibirlos. Según el informe periodístico, Austin Palau se habría quedado con Flavia Lau, donde también vive la madre de la modelo. Veamos a continuación el Ampay de esta parejita. ¡Eh! Llegó con Flavia, la actriz alto que se saca la casaca en los trenes calores. ¿Qué pasa ahí? ¡Fueron a grabar videos para la pinta y de Flavia y Ana Tringoso! ¡Por cierto! ¡Fueron a grabar videos para la pinta y de Flavia y Ana Tringoso! ¡Flan, parejitas, ya se va! ¡Flan de medianoche! ¡Salen de la casa del Chape! ¿Casa de Flavia en San Isidro? ¡Mmm! ¡Es consentido de la mamá de la chata! ¡Ahí es el auto, como Pedro en su casa! ¡Escuchen que bien la pasan en la casa de la rubia! ¡Más bien llega a serenazgo por la bulla! ¡Cemar los serenos! ¡Nadie abre! ¡Ay, no más sale despavorida la amiga de Flavia! ¡Y Austin! ¡Ni sus luces! ¡Paso! ¡Ya son 5 de la madrugada! ¡Y solo se escucha al pajarito! ¡Y Austin! ¡Nada de salir! Ante esto, Luciana Fuster arremete contra Flavia Laos y Austin Palau. ¡La venganza nunca es buena! Luciana utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el ampai entre su ex pareja Austin Palau y Flavia Laos en sus estados de Instagram. Pues la nueva saliente de Patricio Parodi sacó toda la artillería pesada contra la nueva parejita que fue captada besándose por las cámaras de amor y fuego. ¿Qué opinas de la venganza? Le preguntaron a lo que Luciana no tuvo mejor idea que citar al querido Don Ramón y respondió La venganza nunca es buena, mata el alma y ten venena. ¿Y ustedes qué opinan de este nuevo ampai? ¿Realmente es una venganza de Flavia Laos? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye bye.